¿Cómo va a ser cuatro meses por una cita? Es un maltrato. Yo hace tres meses solicité como tú aquí, ¿cómo estás? En el documento, estado llame, llame, llame por teléfono y no había cuándo, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo últimamente con algunos servicios públicos como migraciones las colas que se están formando, ni siquiera antes de la pandemia habíamos visto esperas tan prolongadas de gente encima ni siquiera guardando la distancia correspondiente cientos de personas una pegadita a la otra digamos, por las demoras, no sé si por falta de personal en migraciones pero lo cierto es que no se puede estar maltratando a la gente y menos aún en circunstancias de pandemia y por otro lado, en Renier también hay otro problema, ¿no? porque si bien es cierto, digamos, se ha extendido el plazo para la renovación de los DNIs hasta el 31 de marzo y eso va a ayudar obviamente pero ante la suspensión de las citas virtuales y hoy que la gente puede ir directamente a hacer colas no tiene que pensar que va a tener que hacer su colita pues de por lo menos media mañana, ¿no? o toda la mañana por cientos de personas que van a hacer colas en pleno sol, ya en el verano exponiéndose a contagios encima entonces yo creo que tenemos que ver la forma más rápida más masivas, virtuales, no sé para resolver estos problemas de cambio de domicilio actualizaciones, renovaciones, etc. Yo creo que el Ministerio Interior debería hacer un llamado de atención supervisar o en todo caso la Defensoría del Pueblo también porque una de las funciones del Defensor del Pueblo es velar por la eficiencia por la calidad en la prestación de los servicios públicos de la administración pública necesitamos que la Defensoría del Pueblo también se pronuncie al respecto la Defensoría del Pueblo